Aquí presentamos los 5 mejores brochas de maquillaje. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Beakey set de brochas de maquillaje. El set de pinceles de maquillaje incluye 10 pinceles con distintas formas y tamaños de cerdas. Las robustas brochas de base están fabricadas con una fibra sintética de larga duración. Las cerdas, suaves como la seda, aportan un toque de comodidad a la piel. Difumina las sombras de ojos, el corrector, el colorete, la base de maquillaje, los polvos sueltos y el iluminador con este set de brochas cosméticas de alta calidad. Todas sus necesidades de maquillaje para el rostro y los ojos pueden satisfacerse con las brochas cosméticas Beakey. Número 4. Emax Design. Juego de brochas de maquillaje Kabuki de fibra sintética. Es un set de 10 brochas cosméticas de fibra sintética que contiene una esponja para difuminar la base, así como 5 pinceles y 5 brochas, instrumentos que pueden ser utilizados para trabajar la base de maquillaje y la región de los ojos, y pestañas. Este tipo de pinceles son únicamente para aplicar cremas, líquidos y bases, y se utilizan para reparar manchas solares, aplicar maquillaje en huecos del rostro, y ser un corrector de zonas problemáticas por su diversidad de herramientas para mejorar nuestra apariencia a acceso, así como una base para la sombra de ojos. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Amazon Brande Ono Brochas Maquillaje Set de Pinceles Sombras de Ojos. Si te estás iniciando en la cosmética y quieres un look profesional, el kit de brochas de maquillaje Ono cuenta con 29 brochas de pelo suave que no molestan a la piel, además de una punta de latón y un mango de madera, todo ello por un precio asequible. Es fácil de transportar porque viene con un vaso de cuero que es bastante cómodo de sostener. Número 2. Anself 32 Unidades Cepillos para Maquillaje Cosmético. Anself nos envía un set de 32 pinceles de belleza fabricados 100% con pelo de cabra, lo que los hace sedosos y resistentes al polvo. Este set se compone de pinceles de varios tamaños, así como de un práctico estuche de cuero suave para transportar nuestros pinceles de belleza allá donde vayamos, según las opiniones de los clientes. Viene con una gran variedad de pinceles, entre los que se incluyen unos para mezclar el rostro, el colorete, la sombra de ojos y el ángulo facial, así como pinceles para realzar los labios y dos peines, uno para las cejas y otro para las pestañas. Nude Beauty Set de Brochas de Maquillaje Profesional de 15 Piezas. Los mangos de madera de bambú de las 12 brochas Broadcare se caracterizan por ser muy manejables y atractivos. Están construidas con pelo 100% sintético, lo que facilita la extensión de la crema y los cosméticos, además de ser suaves y no desprenderse fácilmente. Son suficientes para el maquillaje básico, y son fáciles de limpiar sumergiéndolas en agua caliente y dejándolas secar completamente. Puedes dejarlas en remojo durante 30 minutos en agua con champú o lavarlas bajo el grifo hasta que queden limpias. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.